En algunas ocasiones hemos conversado con Eduardo Reynoso Negrete, experto en neuromarketing y especialmente en el estudio de la conducta humana. Qué mejor haberle invitado el día de hoy, que estamos en plena campaña electoral apenas a 19 días de las elecciones del 7 de febrero y una vez que han transcurrido los debates presidenciales, para poder desde la posición de espectadores primero y segundo como electores hacer un análisis sobre este tema. Eduardo Reynoso, bienvenido, buenos días al Zoom, al Skype de Radio Forever. Muchas gracias don Washington, un gran saludo a usted y a todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte del país. De acuerdo, muchas gracias y a nivel mundial también la ventaja de la comunicación de la radio y del Skype. Eduardo, en el tema del neuromarketing, ¿cómo se realiza o cómo se analiza este debate presidencial? Especialmente entre 16 candidatos, ¿qué se puede obtener de ellos, de los debates, porque fueron en total tres, para beneficio del electorado en su decisión de voto, a través de la televisión, a través de los audios compartidos por las radioemisoras, etcétera, como para que los indecisos, aquellos que aún no saben por qué candidato inclinar su voto, y finalmente aquellos que están desencantados de la política, que no quieren saber nada, están decepcionados. ¿Cómo aporta para este análisis, esta situación, el neuromarketing, Eduardo? Bueno, querido Washington, gracias por esa pregunta. Primeramente, entender qué es lo que hace la neurociencia en estos análisis. Lo que busca realmente es saber cuál es la conexión que genera el candidato con el votante, para, a partir de ello, entender cuáles podrían llegar a ser las preferencias electorales. Dicho esto, lo que hemos podido evidenciar dentro de estos debates que han existido en estos últimos días, es que justamente no hay esa mayor conexión emocional entre la mayor cantidad de candidatos con el votante. Sin embargo, yo creo que vivimos en un momento donde las personas, cuando vayan a salir a votar, van a terminar votando por lo que no es lo que más les emocione, sino lo que de alguna forma les haga más sentido. Es decir, una búsqueda mayor hacia lo que posiblemente podría ser el equilibrio. Y hemos visto que sí existen, pocos, pero existen candidatos, en los cuales han mostrado una manera creíble y equilibrada dentro de estos debates, en el sentido, cuando hablo equilibrio, es en el sentido de qué tan bien hicieron su puesta en escena, su propuesta, con el realismo que puede existir y de alguna forma con ese señority que debiera tener un próximo mandatario, un aspirante a ser mandatario de la República como tal. Entonces, eso como primera cosa. Segundo, sí hemos visto un comportamiento que en las últimas semanas, aquellos votos fragmentados de aquellos candidatos que tenían poca preferencia electoral, más bien están disminuyendo antes que aumentando. Es decir, creo yo que la gente tiene más claro quiénes son aquellos candidatos que de alguna forma están peleando de manera seria los primeros tres puestos, los cuales están muy distanciados del segundo pelotón. También está con nosotros la licenciada Luisa María Heredia, aunque no ha estado con la imagen, Eduardo. Adelante, Luisa María. Sí, muy buenos días, Eduardo. El Ecuador tiene un índice histórico, ya prácticamente, que es una tradición de lo que son los indecisos, previo a la cita en las urnas. Normalmente se llega prácticamente a los últimos días, con una tasa de en promedio el 30%, y hay ciudadanos que incluso se deciden en ese momento, del que ya están acercándose a tomar la papeleta para ir al biombo. ¿Qué va a ser determinante para esos ciudadanos indecisos en los últimos días, en las horas previas a los comicios? Yo creo que el sentido de urgencia, ¿sí? La gente tiene que entender que, primera cosa, hay un sesgo cognitivo que te hace sentir que normalmente si estás en una situación crítica no va a ahondarse en la situación crítica, que ya estás en la peor situación posible. Sin embargo, eso es una trampa desde el punto de vista psicológico y cerebral. Si nosotros llegamos a entender de que siempre se puede estar peor y que los puntos de inflexión justamente son esas oportunidades que tenemos cada cuatro años para poder decidir un cambio de rumbo o seguir bajo la misma vía, entonces definitivamente esa concienciación podrá hacer que la gente tenga un sentido de urgencia de por qué ir a votar. Si nosotros ya sabemos de manera natural que existe entre un 25 y 30% de ausentismo al voto y ahora estamos en pandemia, lo cual justificaría en ciertos segmentos que definitivamente hay un justificativo para no ir a votar, quizás pueda ser ese índice mucho mayor a lo que hemos estado teniendo en las estadísticas, pero lo importante realmente es que la gente entienda que debemos de ir a votar y que este porcentaje no puede ser mayor porque a la larga lo que estaríamos haciendo es poniendo nuestro futuro en manos de personas que no conocemos, que no sabemos y que quizás no piensan igual que nosotros. Así que tenemos el derecho y la obligación definitivamente de ir y salir a votar. Creo yo que ese es uno de los desafíos adicionales que toda candidatura hoy va a tener porque normalmente cualquier candidatura pasa por tres momentos en unas elecciones. cuando presenta su candidatura, cuando presenta la propuesta y cuando pide el voto. Aquí adicionalmente hay que sumarle una cuarta que es que vayan a votar, que es algo importante. Bien, Eduardo, hay un tema que quisiera plantearlo dentro de lo que es el neuromarketing, esta investigación que haces y ahora básicamente el primer factor para esta siguiente inquietud es que no solo existe el indeciso, sino el que ya no cree en la política, ya no cree en los políticos, el que va y vota nulo, es antisistema, quiere destruir el sistema democrático, ya no le importa nada, o vota en blanco. Y el indeciso aquel que también va a votar a última hora de alguna manera se entera y pregunta en la fila por quién votar, etc. Partiendo de ahí, nosotros habíamos visto en este informativo que era muy difícil que todos los electores, aquellos interesados en salir de la indecisión, pudieran leer los planes de gobierno, porque son dieciséis, dieciséis candidatos. Y teníamos muchas esperanzas en el debate. Pero, por lo menos los dos primeros debates fueron nada más una exposición de ideas y no hubo debate. Y en el tercero hubo algo de debate porque unos candidatos más apelaron a la sensibilidad, a la parte emotiva que a lo racional y además leyeron mentalmente, ¿no?, de memoria lo que es su plan. Al punto en que cuando se le hace estos cuestionamientos a Francisco Rocha, miembro del comité organizador de este debate obligatorio del CNE, él responde lo siguiente, textual, el balance del debate es positivo porque logramos acercar a la ciudadanía a los candidatos. Y por último, que ellos, los electores, se den cuenta de que esto es lo que hay. Me dio la impresión, Eduardo, que está diciendo el ofertante esto es lo que tenemos. Como cuando el vendedor le dice a alguien, un comprador potencial, mire, y se le queja del producto que va a comprar, mire, esto es lo que hay, escoja lo que hay y vea lo que hace. Eduardo, ¿a eso hemos llegado? Indudablemente. De hecho, en los primeros debates, salvo el tercero, donde las cosas quedaron un poco más establecidas, más claras, tuvieron menos nervios, pero los primeros debates lo que generaron fue más incertidumbre y menos esperanza en la gente, antes que mayor credulidad hacia una candidatura u otra. Y bueno, un medio de comunicación lo que hace es brindar la oportunidad para que el que lleva el contenido, que en este caso es el candidato, de alguna forma impacte de alguna manera llegue a conectar con la gente y indudablemente pueda compartir sus fortalezas, sus ofrecimientos, pero cuando vemos que quizás esos ofrecimientos, esa forma de comunicar, ese mensaje no llegan o no son suficientes para generar una conexión, indudablemente no es responsabilidad de quien le dio la oportunidad de poder expresarnos. Ahora, yo sí tengo una postura bastante clara sobre este tema. Ahora tuvimos muchos debates, es verdad, quizás no tuvieron el formato ideal, también es verdad, a veces pensábamos que estábamos en un foro o una lección de Feria de Ciencias, sí, pero los tuvimos, y bien o mal han sido de alguna forma una herramienta importante para que cierto pequeño segmento se entere por lo menos de manera visual y auditiva de unas propuestas que hoy por hoy no han sido leídas. Así que yo sí creo que desde ese punto de vista, si bien la calidad a veces de muchos de los candidatos nos deja un poco con incertidumbre, sí podríamos decir que por lo menos evidenció las grandes diferencias intelectuales que existen entre unos y otros. Y esto inclusive hizo que el efecto que les compartía anteriormente donde aquellos candidatos pequeños que tenían cierta fracción del electorado hoy sea más pequeño y más bien se hayan expandido las preferencias de aquellos candidatos que de alguna manera ya estaban encabezando. Hay otra gran realidad también sobre todo en esta campaña electoral que por cuestiones de pandemia ha llevado a que se concentre aún más en las redes sociales como su canal de transmisión y a eso sumémole que por ejemplo los votantes millennials corresponden según datos que incluso ha dado el mismo Consejo Nacional Electoral al 44% del padrón electoral y ahí hablamos de personas de entre 18 y 35 años sumémosles a los de 16 años que también están habilitados para votar y que yo tendría un poco mis dudas de si realmente se interesan en escuchar un debate y más vale están consumiendo fragmentos de este memes frases interpretaciones que circulan en redes sociales ese factor también nos puede incidir mucho sí indudablemente la verdad ha sido fraccionada y hay que decir algo desde el momento en que de que se vuelca la tensión a los a las redes sociales nos vemos más expuestos a lo que son los troll centers que son sicarios de la democracia donde de alguna forma esto este negocio tergiversa la verdad y hace y hace un ataque muy fuerte a 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 la reputación de la gente haciendo que gente decente no quiera incursionar más en la política y por otro lado también hace parecer de que la hacer política significa ser actor de tiktok lo cual no lleva a que de alguna forma construyamos una reputación de marca personal que un mandatario debe de llegar a tener entonces estamos frente a a un cambio de época donde nos hemos volcado mucho la atención de qué es lo que pasa en redes sociales fíjense algo hoy un candidato no tiene que pensar solamente en un debate en el cual en un medio de comunicación vamos a salir o en redes sociales sino en el contenido que posterior a eso se va a generar en redes sociales y que ese va a ser realmente entonces hoy estamos yéndonos a por multidispositivos a varios segmentos de manera importante pero hoy el tema digital corre un factor importantísimo dentro de lo que yo creo que puede ser el candidato ideal versus por el cual jamás votaría las elecciones no se ganan en el mundo digital pero si se pueden llegar a perder en el mundo digital a qué me refiero es que cuando uno escucha una propuesta una ya tiene una preconcepción sobre los candidatos y los mensajes pero si mi preconcepción ha sido trastocada porque he visto ataques o campañas negativas en contra de cierto candidato o no indudablemente mi recepción sobre el mensaje y su propuesta va a ser mucho más disminuido por ende si tenemos que tener en cuenta el tema de redes sociales el mundo cambió el contacto ha sido un poco más lejano ustedes se van a dar cuenta que inclusive hay candidatos que no pueden bajarse desde el mismo camión o desde la misma camioneta donde están por efectos de que pueden ser susceptibles contagios entonces esa conexión no está desde persona a persona o de puerta a puerta esa conexión ha estado basada en lo que vemos en redes eduardo hay algo que también hay que destacar acá y hago la consulta al experto de neuromarketing y ahora analizando ese tipo de respuestas originalmente andrés arauz el candidato de rafael correa no se presentó en dos debates porque no era obligatorio esa era su explicación y cuando se presentó en los dos debates obligatorios en el primero no respondió los cuestionamientos de dientes y se le invitó a decir que él iba a responderles a través de facebook yo tuve mi preocupación el día domingo muy de madrugada muy de mañana en revisar las respuestas pero realmente era evidente que no era él el que respondía sino sus asesores porque además estaban algo así como unas 10 15 respuestas pero con videos y lo que se hacía nada más era responder lo que estaba en el plan de gobierno textualmente o en texto y en imagen lo que él había respondido de memoria el día sábado y se notó que había ahí lo que se llaman los troles pero ya el domingo él sí respondió algún cuestionamiento y el lunes ya no apareció la respuesta por facebook aquí yo quiero atar para la siguiente pregunta el tema de las redes sociales si realmente están siendo no efectivas o si ya la gente ya no cree en las redes sociales porque es evidente que se exponen quien está falseando la información y sobre todo ver que las respuestas son de memoria y que más bien no pudo responder por ejemplo en el tema de corrupción y otros temas graves de los errores que cometió su mentor que es Rafael Correa cuando fue gobernante ¿cómo ver todo este conjunto redes sociales para descubrir si existe o no la verdad en el candidato? bueno lo primero la estrategia de Andrés Arauz las veces que lo hemos visto las pocas veces que lo hemos visto participar es la de evadir la de victimizarse la de poner la atención en otra cosa hablar sobre ciertos aspectos sobre el pasado pero nunca es la realidad el aquí el ahora o hablar del tema que de alguna forma se le está pidiendo que responda esa es la la realidad sin ningún tipo de seco ahora bien cuando vemos cómo saber quién cuando el que habla es el candidato o es el asesor sencillo en en la forma de hablar cuando uno da las declaraciones en vivo es la espontaneidad de uno la que realmente sale más que todo cuando vemos en redes sociales no siempre el candidato es el que el que responde cuál qué es lo que pasa la el internet las redes sociales jamás han tenido fuerte credibilidad pero es la que inunda de información esta esta marea de la vida como tal entonces de manera inconsciente sabemos que no son la verdad pero es lo que tenemos al día a día y cada vez la inmediatez eh hace que a pesar de que esta no sea la mejor herramienta de información las personas accedan a ella eh y yo creo que hoy eh lo importante más bien es que las marcas más tradicionales de medios de comunicación prensa escrita eh radio como la suya que que tienen fuerza de la credibilidad de veinte treinta años de de trayectoria tengan fortaleza en 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 redes sociales ¿por qué? porque a la larga en el hastío que 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 hay hacia los políticos hacia la política inclusive hacia ciertos medios de comunicación que no son no son creíbles la gente a mediano plazo lo que va a buscar es informarse más que todo por redes sociales sí pero con imágenes de marca como su medio de comunicación que es creíble que tiene reputación y que no se prestaría para más nada que no sea la verdad entonces yo creo que va a llegar un momento al cual no hemos llegado hoy estamos en un pico ascendente pero no hemos llegado a la cumbre del hastío de la gente sobre estos temas cuando ya se evidencie más yo creo que los grandes ganadores van a ser los medios que fueron tradicionales que hoy han migrado al mundo digital y ellos serán los portavoces realmente de lo que de lo que es la verdad de lo que realmente está pasando yo no considero que si quiero conocer a un candidato tengo que irlo a ver sobre qué es lo que hace en el mundo digital porque normalmente es una imagen construida esos son mensajes prediseñados prefabricados y definitivamente lo que yo quiero saber es la esencia de ese candidato ¿cómo saberlo? primero por el círculo que normalmente lo ha rodeado porque nadie anda con círculos que no sean afines a uno por ende si yo veo personas que de alguna forma pueden llegar a ser tachadas en su reputación muy cercanas y de manera repetitiva con alguien entonces puedo saber más o menos qué es lo que qué es lo que puede estar pasando segundo es haber visto sus publicaciones antes de las candidaturas porque en una candidatura en una elección como tal las propuestas y el discurso es perfecto y se las puede cambiar en última hora por lo menos tienden a eso entonces es en el pasado si hoy alguien me dice que está a favor de la dolarización pero cuando no era candidato me decía que no estaba a favor de la dolarización yo voy a creer en lo que dijo antes no lo que dice ahora porque lo que ahora depende de su interés por ganar unas elecciones pero la real verdad interna está en lo que dijo en el pasado cuando no tenía ningún tipo de interés electoral entonces esas son las cosas yo más creo en la radiografía del presente hacia el pasado de su historia su reputación yo creo que la conducta cualquier persona hoy en un mes de elecciones 37 días de elecciones puede manipular fácilmente la percepción haciéndose ver como el gran salvador como el mesías como el gran empresario o como el gran joven buena gente no importa o como el rebelde cada uno puede escoger el personaje que quiera pero no puedes toda tu vida interpretar un personaje por ende yo sí creo que es esa parte la que le falta a la cultura ecuatoriana de entender esto lo que va a hacer que nosotros seamos mejores votantes yo siempre digo más razón y menos emoción el neuromarketing busca emocionar sí pero busca emocionar para que la emoción sea una llave que abra una puerta pero esa puerta no puede ser fofa tiene que conducir hacia un mensaje de forma que nos lleve a la razón como tal porque si no emociono tampoco lo razonable la propuesta el mensaje jamás se va a recordar así que la emoción es importante sí pero no puede ser el fin único yo no puedo votar por alguien que me emocione dicho sea de paso estas elecciones no son elecciones donde los tres candidatos que van arriba y emocionan fuertemente yo lo que creo que de manera racional hoy tenemos la oportunidad de que dado que no somos embargados por fuertes emociones por ninguno de los tres candidatos entonces podemos votar por la razón podemos votar por quien puede generar más prosperidad quien puede generar más progreso quien puede estabilizar para que mi familia esté más tranquila como tal para que podamos tener empleo quien muestra esa capacidad porque esto no es un tema de querer cambiar por cambiar esto es un tema de querer cambiar hacia un un personaje que nos lleve a un camino mejor pero yo tengo que tener pistas y esas pistas me las tiene que dar el candidato por su historia donde está cada quien y como ha llegado a tener lo que tiene es lo que debemos de preguntarnos y si alguien no tiene las condiciones pues bueno no es el candidato por el cual debemos votar punto claro pero eso requiere todo de una profundización de un análisis hasta cierto punto de una investigación al menos en algún buscador de internet de noticias para poder saber esa trayectoria o quien era antes esta persona y ahí me preocupa cuando hay encuestas que nos hablan de un 66% de ecuatorianos que todavía dicen que les interesa poco o nada que gane esa apatía política también a veces nos resta esa actividad ese ejercicio responsable de informarnos totalmente totalmente por ende esa apatía no se no se lucha generando la emoción contraria porque eso no va a pasar porque nuestras manos no está no es controlable el tema de la calidad de candidatos que tengamos que eso es lo que le resta apatía o le suma apatía al proceso aquí el tema es donde está racionalmente esa esperanza indudablemente va a pasar muchos años pero debemos de empezar ese proceso yo si veo causas que de alguna forma por lo menos están sirviendo como una guianza ok veo por ejemplo iniciativas como el voto inteligente veo iniciativas como el voto con causa el cual el voto con causa lo que te dice es mira no importa la bandera que cada candidato tenga pero este candidato está empujando esta bandera o esta esta causa por lo menos nos alinea hacia hacia algo inspirador veo también con buenos ojos el tema del voto familia el que te dice básicamente a ver señores estos son pro vida estos no son pro vida y punto me explico entonces ya no ya empiezan a existir por esta misma necesidad de la apatía que usted menciona herramientas que no te van a simplificar y te van a terminar diciendo por quien votar pero si te pueden ayudar a guiar en ciertos aspectos cual es el candidato que quizás pueda acercarse más a tus valores o a tu afinidad o hacia donde quisieras estar estamos empezando justamente las crisis son para eso y estamos viviendo una crisis no solo mundial sino también una crisis en el Ecuador donde empezamos a ver pequeñas herramientas pero las empezamos a ver ya empezamos a ver debates pero las empezamos a ver no son perfectos pero ya estamos de alguna forma viendo herramientas y lo veo con positivismo bien esa es la parte final justamente Eduardo me acabas de ganar la palabra y más que también mirar positivismo mirar la esperanza no hay que perderla pero aquí quiero hacerte la última pregunta para cerrar y agradecerte Eduardo Reynoso como experto en neuromarketing y la conducta humana para que los amigos oyentes que nos están escuchando quizás algunos se incorporó recién estamos hablando sobre el votante el elector que tiene que analizar por responsabilidad pero que pasa cada generación va cambiando el pensamiento va cambiando los deseos más que las necesidades los deseos y en ese sentido siempre las soluciones son escasas Eduardo si hemos ido mejorando supongamos así la experiencia y hemos ido mejorando la madurez política aspiramos a que los jóvenes de 16 años que ya pueden votar aunque sea optativamente los 18 años de adelante lo hacen obligatoriamente quizás muchos de ellos no conocieron lo que era antes de Rafael Correa lo que era el Ecuador que venía surgiendo con muchos sacrificios después de la dolarización y creerán que el Ecuador es la fiesta que Correa tenía con mucho dinero que tenía con el tema del precio del petróleo alto y quizás hoy día están extrañando será que los padres de familia o ellos mismos deberían decir lo que hoy vivo no tengo empleo es producto de esa mala receta ¿qué hacer para concluir en ese análisis cuando las generaciones van evolucionando y quizás no tienen la memoria que existen los padres y los abuelos? Bueno es muy complejo lo que usted plantea don Washington porque la respuesta fácil debería de ser el padre debiera guiar a su hijo pero los hijos no hacen lo que dicen exactamente los padres así que esto puede tener un efecto totalmente contrario yo le digo que vote por A y quizás puede llegar a votar por B solamente por el hecho de que el padre quizás puede estar pidiéndole que vaya por un lado u otro lo que sí creo es de que debemos de contar la historia y esto va más por el lado de las familias las familias deben de conversar más no solo sobre las cosas compartir las cosas que tienen que ver con entretenimiento y diversión sino temas que tienen que ver con valores con las luchas con las superaciones como es el día a día para que entiendan una realidad porque yo creo que la mejor preparación que tienen que tener los jóvenes es el hecho de que tenga un padre y una madre que les explique cómo es la realidad allá afuera si ese proceso se ha hecho vamos a tener juventud más consciente consciente y obediente a saber lo que lo que un padre le está costando llevar el pan al hogar pero si no ha existido esa conexión si más bien el problema en el hogar es la falta de comunicación hoy un padre no va a tener mayor injerencia en lo que en lo que haga un hijo y yo sí creo que usted toca un punto fundamental porque en la creación y en la fortaleza del núcleo familiar es que esta reside el futuro de las sociedades son las familias las que transforman a las sociedades en sí no viceversa entonces yo creo que hay que apostarle a la juventud pero la mayor apuesta va a ser desde el punto de vista de la familia yo sí creo que más bien los empresarios los empresarios deben de coger un rol activo de liderazgo y decirle la verdad y la realidad a sus empleados y entender cuál es porque a la larga quien al final ve los números en la chequera o en la cuenta es el empresario en sí y sabe qué tan emproblemado qué tan bien puede estar la empresa de cada uno yo sí creo que cada uno en su liderazgo debe de coger el rol de explicar la situación en la que vive la empresa en el mundo en el que estamos viviendo en el país en el que nos estamos convirtiendo y guiarlos y compartirles cuáles son sus preocupaciones para que la preocupación así como todos tienen una visión de hacer que una empresa de alguna forma vaya tenga un norte tenga una una visión en sí bueno las mismas preocupaciones deben de llevarnos a tener un mejor país y yo creo que debe de existir esta conexión y de esa forma es como yo sugiero que los pensamientos racionales pueden llegar a más personas bien muchas gracias Eduardo Reynoso Negrete experto en conducta humana estaremos en el camino en esta campaña quizás antes y después también del 7 de febrero conversando muchas gracias Eduardo a usted Washington un saludo enorme muy amable vamos a la pausa comercial